¿Perpetua? ¿Sí o no? Es la gran pregunta que nos hacemos ya esperando al 6 de febrero. Sí, exactamente. Y a ver, el 6 de febrero, la 1 de la tarde, es cuando se va a conocer la sentencia, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto. ¿Los 8 imputados van a recibir recursión perpetua? ¿Alguno de ellos puede recibir una pena menor? Si aventuramos algo más. ¿Alguno puede quedar en libertad? Todas preguntas que serán develadas seguramente el día 6, pero mientras tanto los jueces están deliberando. Y vamos a empezar a hacer el análisis también con los distintos especialistas, porque es clave entender el proceso que se viene. Los jueces que se van a tomar una semana, una semana exactamente, con todo lo que ha pasado, con la injerencia que tiene el caso de Fernando Baezosa, que en lo mediático también ha sido fuerte, y que para los jueces esto, Javier, no puede ser soslayado. Evidentemente los jueces no están en una burbuja, y también saben que hay toda una conmoción social en torno al crimen de Fernando. Tal cual. Y está con nosotros el doctor Diego Estorto. Vamos a hacer una especie de debate también, analizar lo que está por venir, lo que ha ocurrido. Gracias Diego por haber venido. Gracias doctor. Gracias doctor. Bueno, ¿van todos a perpetua para usted? Bueno, aventurar una condena me parece que no es lógico. Te voy a dar mi punto de vista. Mi punto de vista es, sin duda, van todos a una perpetua. Van todos a una perpetua. Hay colegas que he visto discutir con la calificación legal, con el homicidio doblemente agravado. Yo, desde mi óptica, a veces nos cuesta mucho, digo, a los abogados, no ponernos en la parte de la defensa o en la parte de la querella para tratar de decir qué haría yo en tal lugar. Y sí, yo sin ninguna duda, por supuesto que hubiese pedido la prisión perpetua para todos. Claro. Vamos a repasar los distintos escenarios que estamos planteando. Así lo compartimos Diego con vos. que tienen que ver con lo que podría, en definitiva, fallar el juzgado. A ver si podemos compartir los distintos escenarios. El primero tiene que ver con homicidio en riña. Que es lo que busca el doctor Tomei. Claro. Digamos, ¿no? Es decir, ir por la mínima para ver qué es lo que pasa si aceptan o no los jueces. Aún cuando habló de la absolución, pero en una cuestión técnica que ya ayer con el doctor López Carribero hemos hablado, pero ¿qué significa este escenario, doctor, del homicidio en riña? Yo creo que, me voy a permitir una frase mía, el doctor Tomei busca cualquier cosa, cualquier alternativa que no sea la prisión perpetua. Claro. Y lo busca desde una manera, a mi entender, equívoca, porque vos fíjate que la última, que seguramente la última opción que ahora vas a repasar es cuando habla de un homicidio y dice que el tribunal entienda la participación que tuvo cada uno. Bueno, me parece que esto es muy, muy vago. Yo entiendo que, a ver, como te dije recién, yo voy por la perpetua de todos, pero asimismo entiendo que estuvieron indefensos durante todo el proceso. ¿Sabés por qué estuvieron indefensos? Porque en 23 años que tengo de profesión jamás vi 8 personas que la defiende un solo abogado. ¿Sabés por qué? Porque ese rol, ese distinto rol que le quieren dilgar a cada persona, si yo mañana fuese Tomei y tengo que decir, Mariana no fue el que le pegó la patada a Fernando, fue Javier. Claro. Pero a Javier lo estoy defendiendo yo. Claro. Entonces hay claramente un interés contrapuesto que para mí genera un estado de indefensión que yo entendí que el tribunal lo iba a advertir. Pero el tema, doctor, es cómo yo, tomando el ejemplo, ¿cómo yo permití, o cómo Javier permitió que nos defendiera la misma persona si justamente se contraponen intereses al momento de determinar los, yo voy a decir roles, porque digo, los roles, más allá de lo que determinó la querella, pero de determinar los roles que cada uno tuvo en el momento de la golpiza. Fíjate la diferencia, Mariana, entre la enorme tarea del equipo de Fernando Burlando en donde creo que con un golpe, perdón el término, poco feliz, magistral, en su última etapa del alegato identificó con los circulitos de color la participación que tuvo cada uno en el terrible desenlace que sufrió Fernando. En virtud de eso, para él, para la querella, para la fiscalía, para mi criterio también, le corresponde a todos la misma pena. Cuando hablan de dolo, el dolo requiere dos circunstancias, el conocimiento y la voluntad. Esta gente conocía que pegándole patadas en la cabeza y tuvo la voluntad de pegarle patadas en la cabeza podía producir la muerte. Tal cual. Vamos al segundo, a ver el segundo escenario posible, entre tantos, por supuesto, ¿no? Bueno, homicidio préterintencional, también una máxima de seis años de cárcel, ¿no? Préterintencional. En este caso, no quisieron hacerlo. No quisieron producir la muerte. No es lo... A ver, es diferente, quiero decir, doctor. En todos estos casos hay un dolo, que no es un dolo directo, sino un dolo eventual. Pero a ver, alguien que le pega una trompada a otro en la calle y ese otro cae, trastabilla, golpea la cabeza entre el asfalto y muere. Creo que este es el más lejos de todos, ¿no? Por lo que vimos. Bueno, porque, digo, uno, en un momento, alguno de los acusados decía, yo no tenía intenciones de matar. Que había... Hubo como frases hechas en las exposiciones de los ocho. No es lo que ibas a hablar. Pero esto fue... No tenían intenciones de matar. Pero vos sabés que al momento que te agarrás a trompadas con alguien, con cualquier cosa que hagas en ese acto, y lo podés matar. Correcto. Pero aparte, desde el sentido común, recién veíamos un video que había mujeres que querían frenar la pelea. Pará, pará, que lo vas a matar. Lo que vos decís, Mariana, desde lo técnico, es lo que llamamos dolo. Y es un dolo directo. Yo sé que si te pego una pata en el piso te puedo matar. Lo sé. Lo conozco y lo estoy haciendo. Lo puedo provocar. Puedo provocar tu muerte. Es como el que viene a alta velocidad sabiendo que puede matar y mata. Y mata. Correcto. Para mí hay un dolo totalmente directo en la participación de cada uno. Otro de los escenarios planteados que tiene que ver, por supuesto, con lo que podría ocurrir es el homicidio simple. Y ahí estamos hablando con dolo eventual que es de 6 a 25 años de cárcel. De 8. De 8, perdón. De 8 a 25 años de cárcel. Y ahí, evidentemente, ¿cuánto puede esta figura ajustarse más a los hechos para que lo defina el tribunal? De 8 a 25 le estarías quitando todos los agravantes. Sería un homicidio simple, como bien vos dijiste, en donde ya de movida tenemos, si querés, no a los 8, pero si querés, a 4, 5, 6, que claramente le están propinando una golpiza, o sea que ya sería, habría un agravante. ¿Cuándo en una pelea es un homicidio simple y cuándo, bueno, ya conocemos la opinión respecto de la reclusión perpetua? Un homicidio simple es... En una pelea, digamos. Vamos a hacer, nos agarramos a piña nosotros dos y yo te doy un mal golpe, te caes, es un homicidio simple. Bueno, a ver, pongo un ejemplo que me acuerdo que hemos cubierto. O vos me lo das a mí, perdón, la vaga, la red. Pero digo, le dieron una trompada, Trastabillo se cayó, golpeó contra el cordón de la vereda y murió. Correcto. Cuando no hay empleo de arma, los homicidios se pueden agravar por arma de fuego, se pueden agravar por la legocía, en este caso la legocía. ¿El no es preterintencional ese? ¿Cuál? Este que estamos mencionando, que es lo que contábamos en el anterior, hasta seis años. ¿El de estos chicos? No, no, no. El ejemplo este no se contrapone con el anterior que mencionábamos recién en la placa. No, ¿por qué? El preterintencional que va hasta seis años. ¿Pegarle a alguien que caiga, muera, sin haber querido? Sí, pero si estamos peleando y según de la manera que nos peleemos, no, no, hay una diferencia, hay una diferencia muy grande. Es un homicidio, yo te maté. ¿Pelearíamos el dolo ahí, el dolo eventual? Sí, puede ser que haya algún tipo de dolo, de pelear el dolo, pero no claramente en esta situación. Pero no entendí, perdón, no entendí la diferencia. O sea, en la figura anterior, en el preterintencional, vamos a un ejemplo concreto de un episodio en pelea que termina en muerte. Como dijo Javier, en un homicidio de un vehículo. Sí, vos has escuchado muchas veces que es homicidio con un dolo eventual, o homicidio culposo, que exime el dolo, lo que yo quise hacer. Yo venía manejando fuerte, vos te cruzaste y te maté. Ok. Ahí no quise yo matarte, vos te cruzaste, te maté igual. Pero en este ejemplo, que ahora estamos, obviamente con el homicidio simple, lo que estamos hablando es, yo te pegué una trompada, vos tras te avillaste, te caíste, te pegaste contra el cordón de la vereda, hiciste una promoción cerebral y moriste. Bueno, es un tema enorme de defensas y de intereses y de jurisprudencia. Hay mucha jurisprudencia que te dice que es pretende intencional, hay otra jurisprudencia que te dice que es un homicidio simple. Y cada uno se va a parar de un lado de la vereda, ¿no? Porque esto va a ser parte del debate, seguramente, entre los jueces. Si es que no lo tienen ya claro y no lo tienen ya firmado. Es decir, a ver, ¿vamos a la reclusión perpetua o es un homicidio simple? No. O es un homicidio de riña que sería la más leve cosa que... Yo te voy a dar mi parecer y esto es una apreciación totalmente mía. Totalmente mía. Y creo que les voy a preguntar a ustedes también porque han seguido el tema. Cuando después del excelente y para mí el brillante alegato de la querella del equipo de Fernando, al otro día iba a defender Tomei. ¿Qué pensaron ustedes? Que Tomei iba a estar... Sí. Muchas horas. Muchas horas. Sí, sí. Bueno, yo creo que Tomei dijo lo que no... No pudo defender a nadie. Entonces, en virtud de esa indefensión, los jueces dijeron, ¿qué hacemos? Tomei le tiró a los jueces la carga de determinar quién había hecho cada cosa. Bueno, y está bien, y sigo ese razonamiento pensando que la exposición del doctor Tomei tuvo mucho que ver con varios aspectos que ayer analizamos en los primeros minutos posteriores, que fue hablar de mediatización de la causa, empezó diciendo qué difícil es hablar después del testimonio de la madre, como diciendo, bueno, ya está. Empezó diciendo, seguramente van a ser condenados. Condenados. Después haciendo la referencia al ámbito político con lo de Alberto Fernández y la... Y le dedicó un párrafo a Burlando. A Burlando. Bueno, sí, vamos a decir, en la jerga lo carpeteó, porque lo que le mostró fueron todas las exposiciones de Burlando, los distintos medios de comunicación, Yo te voy a dar mi opinión y voy a bancar terriblemente. ¿Sabes por qué? Porque un abogado querellante, y creo que como se puso la causa, perdón el término, al hombro, Fernando, en algún momento te salta el indio adentro, perdón la expresión, y le dijo todo lo que le quería decir porque es lo que sentía, al margen de su tecnicismo y de todo su alegato. Esas palabras que, quien sabe, estuvieron bien, sonaron desagradables, sonaron feas, es lo que él quería expresar desde la querella. No te olvides que él representa a la mamá de Fernando y a la querella. Por supuesto no puede hacerlo la fiscalía. Igual también son estrategias, salir a los medios para... Bueno, todos sabemos que los medios juegan para bien o juegan para mal. No, sabemos además también que los medios, sin querer o queriendo, a través de este tipo de estrategias, presionan también a la justicia, a los jueces, a los fiscales, demás. Esperen un segundito, doctor, porque lo tenemos también en comunicación al doctor Carlos Brobyman, que está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andamos, Javier? ¿Cómo andamos? Bien, acá está, doctor. Gracias por atenderlos. Por favor. ¿Y usted, doctor, también piensa que van a aplicarle la reclusión perpetua a todos? Mira, acá hay que separar dos bien, como acá el colega estaba explicando muy claramente. Acá hay dos cuestiones, que el que tiene que destruir la acusación le corresponde a la defensa en un desarrollo armónico para poder todo ese plexo probatorio y cadena causal romper. Bien, comparto el criterio que delegó dichas funciones el defensor hacia los jueces que tienen que decidir por su sana crítica. El planteamiento de hipótesis, pido absolución, pido omicidio, si no pido omicidio en riña y si no dolo eventual, yo creo que el omicidio en riña jamás puede prosperar en ninguno de los que nosotros conozcamos como lo que acá está el colega, estamos nosotros, Fernando, cuando actúa defensor, no puede prosperar. Lo que sí, lo que sí es muy importante determinar es el tema de las responsabilidades cuando hablan de todos, que había un plan premeditado, quiénes pegaron, porque en definitiva también quiso poner el defensor en el aire, quién es, cuál fue la causal de la patada que pudo haber ocasionado la muerte. Porque yo lo pudo haber quebrado en 70 pedacitos las piernas y los brazos y que una persona quede en silla de ruedas de por vida y son lesiones gravísimas, pero no causó la muerte. Ahora, hay un hilo conductor en una patada, en un golpe que ocasionó el edema y que eso provocó que el cráneo se llenara de líquido y después producó un quebrantamiento del bulborraquidio que son las mismas causales por las que mueren las personas que tienen este problema de lesión. Bueno, en un momento... Acá tenemos que ver acusación fiscal, excelente. El shock que dio Fernando con el video, que no fue controvertido y que no fue parte de la prueba, pero los efectos de efectos fueron muy claros y generalmente los que tenemos experiencia siempre nos guardamos alguna cuestión para, en el alegato de la defensa, hacer un shock que quede también en las retinas de los jugadores. Doctor Broitman, cuando se refiere al shock... Al video, excelado. Sí. Ahora, también, y se lo pregunto, se planteó, yo lo digo en términos de teatralización, tal vez tenga otra palabra, el momento en el que el doctor Tomei decide levantarse y con cada uno de los acusados tener ese diálogo, pero más que nada señalando si reconocían a Fernando, si tenían intenciones de pegarla hasta matarlo, esta cosa de exponer ante el tribunal a los ocho que no habían hablado durante todas las jornadas de audiencias. O sea, finalmente los pudimos ver en un rol protagónico en la última audiencia. Las cartas ya están echadas, pero realmente el defensor tenía mayor herramienta para poder atacar la adecuación del accionar de cada uno y si esa conducta iba en relación al resultado muerte. No lo hizo. ¿Me va siguiendo? La prohibición de regreso, el dolo eventual, que sí, yo hubiera sustentado mucho más firme como segunda hipótesis, diciendo no dejar en indefinición cuál fue la causal de muerte. La causal de muerte pudo haber sido específicamente uno y después determinar quién la hizo, quién no la hizo. Pero había que haber centrado bien cuál fue la causal de muerte. No fueron todas las patadas, no fueron todos los golpes. Bueno, eso es lo que va a tener que ver, obviamente, el tribunal y lo debe estar pensando en este momento para llegar al día 6. Doctor Brogman, gracias por atendernos, ¿eh? Le mandamos un abrazo grande. A vos y como siempre a tus órdenes, Javier. Gracias, gracias a vos.